Solo hay muñequitos de nieve Yo decía, pero aquí tiene que haber algo Una llama, llama ahí delante Por eso es que me he matado ¡Hurri! Vale, que me da uno de 50, vale Comemos esto, esto Ahí ya está Ahí ya está Es lo único que me da Se queda picando ahí como un loco Ya había gente ahí dentro La puerta está abierta Mancray nunca deja las puertas abiertas Mancray nunca deja las puertas abiertas, mis panas Aquí hubo gente, míralos allí Lo vi, lo vi Lo vi Lo vi Lo vi Subimos al nivel Subimos al nivel Subimos al nivel Escopeta 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 Ese viene a por mí Hay otro aquí encima Y ese se paró al final Sí, hay otro aquí Mira, tiene el Hombre Araña Sí, no sé si se cayó Me parece que se cayó Uh, por aquí viene mucha gente Vale, ya lo vi Aunque no tengo muchas balas Aunque no tengo muchas balas ¡Feliz Navidad Papá Noel! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo No lo veo No lo veo Compramos uno más Y ahora me salen de 50 aquí Ah, no Vale Corre que ya viene la tormenta Mira Se me estaba escondiendo ¿Cómo se me escondía? Mira De aquí cayó el de Spiderman Me llevo esta morada ¡Ay Dios! Corre ¡Hola! ¡Hola! ¡Guapablo! ¿Alguien de aquí juega? No, por ahora nosotros no 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 Ni una bala mi pana De muy lejos esto es más malo Tengo que ir, no nos va a coger la tormenta No creo que esté ahí, no Si, si, si está Si está Tenía un pez, no? Si No hay gente por allí No hay gente por aquí No hay gente por aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!